Cadena Internacional presenta Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga Marta Mosqueda Aquí en tu programa Pensando en Ti Y bueno, ¿qué tal? Este día está lluvioso, está rico, un frío delicioso Bueno, si estás preparado, ¿verdad? Este, la verdad que a mí me encantan estos días porque siento que es como empezar a conectarte con tu ser Empezar a ver en qué estás bien, en qué estás mal A muchas personas les afecta y empiezan así como que a sentirse tristes, deprimidos Pero creo que lo más importante es que cuando tú sientes estas emociones es que no estás en contacto con tu ser No estás en armonía con tu cuerpo, mente y espíritu Y estos días yo siempre digo que es para estar contigo, para empezar a hacer un análisis o una retroinspección Y ver cómo estás en emociones, cómo estás en la familia, cómo estás con la pareja, cómo te sientes profesionalmente Pero lo más importante es ver, te sientes bien con lo que estás haciendo, estás cumpliendo tu misión de vida ¿Eres feliz? ¿Y qué es la felicidad? ¿O qué te hace hacer feliz o sentirte en esta parte de que a lo mejor te hace feliz el estar con toda la familia? Pero hay algo que te está faltando Uno, es reflexionar ¿Por qué me falta? ¿Por qué me llegó a mi cabeza? ¿Por qué llegó a mi pensamiento? ¿Qué tengo yo que ponerme en armonía con esa persona? ¿O simplemente qué tengo que estar o ver o realizar para mi bien? Porque si no estás bien tú, no puedes estar bien con los demás Muchas veces todo el mundo te pregunta, ¿y cómo estás? Bien, bien, no te dice nada Y creo que seguramente hoy te preguntaron cómo estás bien Pero bien amargado, bien triste, feliz, realizado, contento O simplemente feliz porque dices, bueno, lo que yo traía ayer en la noche me quedé pensando en eso Pero hoy tuviste un nuevo amanecer Amar amanecer porque es una oportunidad más Así es como nosotros empezamos este tu programa pensando en ti Y bueno, tenemos invitadas de lujo Que siempre estamos pensando en ti Y en este tiempecito rico en sentirnos bien Qué mejor quedó Terra Y vamos a presentar a nuestras invitadas Ella es Mitzi Ochoa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Marta, muchas gracias por habernos invitado Gracias Aquí con frío, pero... Pero bien, feliz, contenta Muy bien, y Aida Machado, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Bien literal, porque justo es como dices A veces contestamos en automático Y ahora sí, te puedo decir que muy bien, muchas gracias Eh, súper, excelente Mira, muchas veces también es de que tú le das y vibras en alto o vibras abajo, ¿no? Entonces, cuando te dicen, ¿cómo estás? Bien Ok, bien Pero bien, ¿qué, no? Pero cuando tú, aunque no te sientas bien y te dices, excelente Cuando tú escuchas y alguien te dice, excelente Así como, ¿qué? Pues, ¿qué te tomas? ¿O qué? ¿O por qué? O ya hubo como que una vibración que te hizo así de, ¿por qué excelente, no? Ya no fue la pregunta en automático La respuesta en automático Sí, sí Y entonces hay que vibrar alto Y a mí me encanta Doterra Porque te ayuda también a vibrar alto Y platíquenos, ¿qué nos trae hoy Doterra? Bueno, justo hablando de lo que dices tú Yo no sabía eso cuando entré a Doterra Yo entré porque quería apoyar la salud física y emocional de mi familia Después descubrí que sí, cada aceite tiene una vibración Entonces, justo cuando andamos en esos días en que no nos sentimos bien O que nos empiezan a platicar de cosas que no son gratas O ya sabes, que te sientas en un lugar y de todo lo malo que sucede alrededor Y ya cuando sales estás toda hasta mal Entonces, uno de los muchísimos usos que tiene este maravilloso regalo de la naturaleza Es justo ayudarnos a elevar nuestra vibración Pero, bueno, ahorita vamos a regresarnos a lo básico de los aceites Ok, ok Me encantó y creo que Doterra, como bien lo mencionas tú Estabas así, bueno, pues los voy a probar Y ahora te veo así como elevada Ya Doterra es parte de ti, ¿no? Sí, sí Bueno, Doterra es conocido por sus aceites esenciales Aunque tenemos muchos otros productos que nos ayudan a estar en ese bienestar físico y emocional Pero al final, nuestros aceites esenciales vienen de la naturaleza Y pues muchos, a muchos nos pasa que cuando vamos a la playa O nos vamos incluso aquí a los parques ¿Cómo regresas cargada de otra pila, no? Sí Entonces, al final, en una botellita como esta podemos tener ese regalo Que son extractos de alguna parte de la planta o de la planta completa Que nos ayudan justo a tener ese bienestar físico o emocional Y que lo recibimos incluso desde el momento que abrimos una botellita Percibimos el aroma Sí, que eso me encanta Sobre todo que sean naturales, ¿no? Claro, mira, la verdad es que Doterra es una empresa que se ha dedicado a obtener los aceites esenciales Con el más grado puro de todos los aceites Entonces, la botella que tú abras tienes la garantía de que va a ser un aceite total y absolutamente natural Total y absolutamente puro y que además de todo pasó por una serie de exámenes de calidad Para que llegara hasta este punto Yo te quiero compartir que, bueno, Doterra para mí ha sido un parteaguas en mi vida Realmente vino a ser el cambio El cambio de volverme a reencontrar De volverme, volver a renacer Volver a sentir cosas que haya olvidado Porque Doterra pues trabaja tanto de manera física como de manera emocional Y muchas veces no sabemos que en realidad nosotros estamos pasando por algún tipo de depresión O algún tipo de situación emocional Y pensamos que todos son enfermedades Y de repente nos damos cuenta que esas enfermedades tienen un origen emocional Y que a través de Doterra podemos facilitarnos la vida Y podemos hacer cambios sin que nos demos cuenta Simplemente porque los aceites actúan de manera natural sobre nuestro cuerpo Me encanta esto Y sobre todo el estado natural El sentirte en esto, parte de emociones Porque muchas veces nosotros a veces Nos encontramos en un estado de depresión Y pensamos que la vida es así ¿Quién sabe cuánto tiempo hay personas que han estado deprimidas? Enojadas con ellas mismas Frustradas inclusivamente Y esto te lleva a que pues todas esas emociones Te llevan a una enfermedad, ¿no? Pero imagínate, esto es integral Te ayuda en la cuestión física Y en la parte emocional Sí Y bueno, si me voy a cosas todavía más básicas El simple hecho de llegar a un espacio donde el aroma es agradable A mí me pasa con mi familia que a lo mejor no tuvieron un buen día Pero desde que entran a la casa y tengo un aroma grato Entonces hasta la carita les cambia Sí Entonces el poder hacer que una persona se sienta bien Con algo tan simple Y lo digo simple Pero al final hay mucha ciencia atrás de cada una de las botellitas Para mí es maravilloso Sí Que me encanta también O sea, la verdad es que la palabra hoy es me encanta Porque sí, así es Doterra me encanta Que tiene diferentes presentaciones, ¿no? Y hay aceite para cada situación Sí, Doterra lo que quiere es hacer Que el uso de los aceites sea práctico Y que lo uses de la forma que sea más funcional para ti Entonces tenemos esta presentación que tienes aquí Que es el aceite puro Que muchos de los aceites los puedo poner en un difusor Muchos los puedo ingerir O los puedo untar Pero también Doterra lo que hizo es sacó una presentación ya en Rolón Donde viene diluido con aceite de coco fraccionado Y hace que la aplicación untada o tópica Como le llamamos nosotros Sea mucho más práctico Entonces nos vamos a encontrar a gente que es mucho más fácil Que tome el Rolón y se lo ponga en el abdomen Porque tiene algún malestar estomacal O hay quien prefiera poner unas gotitas de aceite esencial en un vaso y tomarlo O hay quien prefiera el aroma Entonces al final es de la forma que sea más agradable y práctica para ti Que me gustaría abrirlo para que vean ustedes La parte del Rolón ¿Sí? Y como comentaba, este es de rosas Este es de rosas Que igual, o sea, lo puedes tener y ya Hasta inhalar y ya, o sea, cambia como que todo O sea, sí ayuda realmente a esta parte de la emoción O como te sientas Y que te ayuda muchísimo, ¿no? Sí, la verdad es que Doterra de hecho tiene una línea especial Que es una línea de emociones Que nos ayuda muchísimo a elevar nuestra vibración Y nos ayuda muchísimo a aliviar ciertas cosas Que vamos adquiriendo durante el día, durante la vida Y además de todo le podemos ayudar a todo mundo Porque esto se puede aplicar a niños Se puede aplicar a personas de tercera edad Se puede aplicar a bebés Se puede aplicar incluso a nuestras mascotas en casa Y pues la verdad es que es muy factible Que tú puedas hacer tus propios productos O tus propios remedios Al tipo de remedios de la abuela Y darle beneficio a todo mundo en tu hogar Y sobre todo conocer para qué es cada uno Por ejemplo, ahorita estoy viendo este que se dice peppermint Menta Es nuestra menta ¿Y para qué sirve este? Fíjate que fue otra de las cosas que me gustó Porque yo conocía otros aceites esenciales Y si me perdía la clase ya no sabía ni de dónde ni cómo usarlo Entonces tenemos mucha bibliografía en la que nos podemos apoyar Y tenemos nosotros algunos grupos en Facebook, en WhatsApp Y clases presenciales donde te podemos enseñar Cómo se usan los aceites Ese en especial Bueno, la menta es conocida por apoyar al aparato digestivo Entonces la presentación como la tienes tú la puedes untar También ese es uno de mis grandes aliados en la tarde Que estoy cansada y que necesito despejar mi mente Y estar un poquito más alerta Lo pongo en mis manos Percibo el aroma y pongo un poquito en sienes También cuando siento la tensión aquí Que a veces tengo un malestar en la cabeza Me puedo apoyar, lo pongo Y me ayuda también a liberar esa tensión y a sentirme mejor Y bueno, cuando checas la bibliografía Esta botellita te sirve para muchísimas cosas Muchísimas, pero de lo más conocido y común y práctico del día a día Para estar alerta, para apoyar el estómago Para bajar fiebre Para bajar fiebre Para las dos Y cuando tienes algún malestar y te eleva la temperatura del cuerpo Te puedes apoyar en la menta aplicándola en coyunturas Pero también si te vas a la playa Puedes hacer un atomizador con unas gotitas de menta Y te refresca Y ya no sufres ese bochorno de estar en un clima súper caluroso Y por ejemplo, hablando de climas Ahorita con este clima así, frío Que está lloviendo ¿Qué nos recomienda? Ah, pues mira La verdad es que tenemos algunos aceites Que nos pueden producir calor O sea, literal calor Por ejemplo, la canela Si ustedes la pueden poner con un poco de coco fraccionado en sus manos Y se las pueden frotar Inmediatamente van a sentir un alivio Van a sentir que su circulación empieza a funcionar Y empieza a fluir la sangre Y eso hace que el calor se eleve, ¿no? En la planta de los pies También tenemos una cosa que se llama OnGuard Por ahí lo tenemos Este tiene entre sus ingredientes clavo También este, por ejemplo Cuando los niños se empiezan a enfermar O empiezas a sentir que ya te empieza a doler la gargantita Y eso También te lo puedes poner en la planta de los pies En el área de la columna En el área del cuello Y es un aceite que también tiende a calentar un poquito Y te ayuda a sentirte mejor Cuando estás empezando a caer como en tu sistema inmune Que empieza a bajar tu sistema inmune Y también muchos de nuestros aceites se pueden ingerir Entonces poner en nuestro cafecito Una gotita de canela Además de que tiene beneficios a la salud El sabor es delicioso Una malteada con una gotita de canela Cambia muchísimo Y te ayuda no solamente por el sabor Sino por otros beneficios Que tiene la canela Sí, con los aceites se puede cocinar incluso Entonces, por ejemplo Yo hago unas galletas de pasta de hojaldre Y a un kilo de pasta de hojaldre Le pongo dos gotas de canela Dos gotas de canela Y de verdad Saben deliciosas Y además de todo Pues el producto no es perecedero Entonces Si tú utilizas aquí No sé El cilantro O algún albahaca O eso Vas a tener el problema De que lo sacaste del refrigerador Y ya está echado a perder O la hojita ya está negrita Y ya sabes La verdad es que tiene muchos beneficios Y lo que comentabas también Que usarlos en casa Como un producto así Si lavas la ropa Que ahí es algo muy importante Porque estás ayudando a los niños Inclusive en el cuarto de los niños El estar usando esta parte ¿Qué podrían usar? Sí, mira Por ejemplo Yo en las noches Les pongo un difusor a mis hijas Y si pasaron un día como muy intranquilas Que tuvieron muchas cuestiones En muchas tareas Donatella de repente se estresa mucho Porque está con el rollo de las tablas De multiplicar y todo eso Entonces le pongo Un poquito de serenity Y pues realmente Su descanso es mucho más Este Más profundo Se relaja mucho más Este Pero también a lo mejor Si están enfermas La gripita o algo Puedo poner un gardo Puedo poner unas gotitas de tomillo Hay como muchas alternativas Dependiendo de lo que tú gustes También por ejemplo A lo mejor Cuando estamos en la oficina Y que a lo mejor De repente la vibra No es tan padre Pues puedes poner incluso Unas gotitas de terra shield O de naranja Con menta Para la concentración Hay muchas alternativas Que puedes tener Y puedes influir En las emociones del lugar Donde estás Eso está maravilloso Porque Muchas veces vamos Sentimos la energía Un poco pesada O ya tú Ya estás pensando mil cosas Pero Es el conjunto De todas las energías Y si tienes algo Que está en tus manos Y que conoces Y puedes ayudar No nada más a ti Para que el ambiente Este mejor Sino realmente A la empresa A la compañía Porque pues Nosotros somos la empresa Quienes trabajamos ¿No? Este Estamos en oficinas O en la escuela En la escuela Para la retención De los niños Pues está increíble O simplemente Vas en el tráfico Muchas veces vas Y empieza la gente Pues el tráfico La lluvia Las inundaciones Todo lo que viene ahorita Con esta Con esta nueva Este Ola de frío Este Pues resulta que Ya estás fastidiada Y tus hijos Vienen cansados Y vienen gritando Y ya quiero bajarme mamá Y a lo mejor Si tú les pones Una gotita de naranja Ahí Los niños se relajan Van contentos Van felices Y no vas con el estrés ¿No? Entonces Hasta para traerla En tu auto Hace la gran diferencia Sí Fíjate que sí Eso me encanta O sea Ya lo vieron O sea No nada más Es así Como que Muchas veces Ah este Tengo doctor Ah sí sí Como que No sé Pero te quieren hablar De doctor Ah sí sí Porque creen Que te van a hablar De esta parte Del negocio Que es buenísima Pero no lo veas Por ese lado Sino simplemente Que esto te va a ayudar Para ti Físicamente Emocionalmente Ahora Que si nosotros Hablamos Con los beneficios Que te puedan dar Económicamente Un ingreso Pues todavía Te vas a poner Más feliz Claro Que nos pueden hablar Un poquito de ello Bueno Do Terra Tiene como maravillosas Opciones de negocio Tú puedes ganar Desde el primer día Si tú Empiezas Estás invitando Invitando a gente Si le compartes El producto Y esto te ayuda A hacer Pues tener beneficios Tanto económicos Como personales El simple hecho De compartirlo Ya te va a llevar A un beneficio emocional Porque vas a llevar El beneficio Y el regalo De los aceites A mucha gente Ahora sí Esto además de todo Tiene un beneficio económico Porque te lo van a restituir En puntos De manera personal O si te lo van a restituir Ya a través De un beneficio económico Cuando tú empiezas A hacer el negocio Pues es muy padre No sé Creo que Para ahondar En el proceso Del negocio A lo mejor Nos puedes decir Algo más Bueno Ahorita que decías Es que Do Terra A mí me encanta Do Terra Porque me ha ayudado mucho Y a lo mejor Es esa necesidad O ese saber Que tengo algo Que te pueda ayudar Y entonces A lo mejor Habrá quien me diga Do Terra Pero de verdad A mí me encanta Cuando alguien me dice Gracias a esto Tengo un descanso Más reparador Que rico Vivo más tranquila Y Si hay mucho beneficio Económico Para todo Me gusta Do Terra Es para todo mundo Desde quien quiere Obtener un producto Con descuento Que desde ahí Estamos viendo un ahorro Cuando tú haces Tus productos de limpieza También sale mucho Más barato Cuando tú compartes Con alguien Puedes tener Un beneficio económico A través de la recomendación Si tú compras Tus productos Mes con mes También tienes Una retribución En puntos Con las que puedes Tener producto gratis Y si hay todo Un esquema de negocio Que bueno Si alguien quiere Un poquito más de información Es un tema Un poquito más extenso Pero hay gente Que puede Desde tener sus aceites Gratis Hasta vivir De compartir Do Terra Si que aquí La verdad Si te interesa A ti Bueno A mí se me vino Que Digo Yo sería la más feliz Si a mí me regalan O sea Es mi cumpleaños Navidad Y todo Y me regalan Un chiquito De Do Terra O sea La verdad Que es un súper regalazo O sea Porque no es que La pulserita A lo mejor Ya tienes Pulseritas Y demás Pero se me vino A la cabeza Un regalito De Navidad En este buen fin Que viene Digo Estaría maravilloso Porque a lo mejor Ya lo traes En tu casa Empiezas a conocer Te dieron algo Que es por tu salud Emociones Te va a ayudar Dices Guau Esto es increíble Ahora Que si tú te regalas El tener Es ser parte De Do Terra Puedes iniciar Con el kit Que es muy pequeño Que era de 300 Que el Sí Tenemos un Bueno Una amebrecia Una amebrecia básica Que cuesta 350 pesos Que básicamente Te pone Pone en tus manos Toda la información De Do Terra Pone toda la información Sobre el negocio Para Y obviamente Pues el catálogo Este Todo Toda la papelería Que normalmente Tenemos Y tenemos otro kit básico Que también trae La menta Lavanda y limón Que es el más básico Que manejamos Pero simplemente Con este kit Tan pequeño Nosotros podemos tener Hasta 100 usos diferentes Le podemos dar Usos hasta de 100 maneras Diferentes A estos tres aceites Entonces tú te puedes imaginar Que si tú tienes Un kit más grande Que el que sigue Tiene 10 aceites Y así sucesivamente Pues puedes tener Como unos beneficios Innumerables ¿No? Sí Que me encanta Y la vuelvo a mencionar Porque ya Estábamos hablando En radio Que fui con Michi Que son amigas mías ¿Verdad? Este Fui el domingo Así venía con un super kit Padrísimo Y me dice Espérame tantito Y haciendo sus cápsulas Porque puedes hacerlo Porque decían que no es A veces tomarlo así Solo No A lo mejor no te gusta el sabor O no te gusta el sabor Pero sus capsulitas Espérame que no sé qué Y bueno Ya cuando le conoces Dices Qué padre O sea Vean su cutis también Y luego A ver Espérame Te voy a poner esto O sea Qué padre Que puedas compartir Ayudar también Y vayas conociendo Y si tú la ves Dices No pues O sea Si me convence ¿No? Este Vamos a obtener Un beneficio Para mí Para la familia Y si todavía Me va a dar un ingreso Y yo estoy en casa Y estaba buscando Qué hacer Y doTERRA En cierta manera Yo lo estoy usando Pero también me da un ingreso ¿Cómo? Muchas personas te dicen Ay no Es que yo no quiero salir Yo no soy Te llegó Un familiar Oye Que me duele la cabeza A mí me ha tocado A ver Espérate Te ponen Oye Si me quitó El dolor de cabeza Entonces es cuando La gente empieza A engancharla Pero porque Lo vieron Lo vivieron Y qué mejor eso ¿No? Y sabes que DoTERRA no es solamente Para alguien que dice Me siento mal físicamente Desde el momento Que llegas a un espacio Donde el aroma es rico Puedes hacer que una reunión familiar O con una plática Con tu marido O con tus hijos Sea mucho más amigable Desafortunadamente Cada vez estamos más llenos De productos tóxicos Y sintéticos Y de pronto Cada vez llegan A preguntarme Por malestares estacionales Ocasionados por esos tóxicos Tú llegas a un ambiente Que está aromatizado Con doTERRA Tu ambiente huele rico Tiene un beneficio emocional Tiene un beneficio A la salud Y desde Simplemente Entre comillas Quiero que mi espacio Huela rico Hasta como tú dices Me dolía un poquito La cabeza Me puedo apoyar Con esto O situaciones O quiero dormir mejor Claro Y es súper Reconfortante Saber que tú pusiste Ese granito de arena Para que alguien Se sintiera mejor Sí Sobre todo Imagínate Se me vino a mí De la Navidad Y el de canela Y ya sabes El aroma Y bueno El no sepino Así que dices Guau Todavía como que Lo vives más Sí Fíjate Sobre este tema Precisamente que toca Aida Es muy importante Que sepan que por ejemplo Ustedes en su casa Llegan y ponen Cierta marca De limpiador de piso Cierta marca Para limpiar los muebles Cierta marca Para aromatizar Y resulta que todo eso Deja partículas suspendidas Que al final de cuentas Terminen tu suelo Terminen tus muebles Y lo terminas respirando Y hoy en día Está comprobado Que todo este tipo De sustancias Pueden traer Como consecuencia Pues algunas Situaciones respiratorias O algún otro tipo De malestares Que nos podemos ahorrar Si nosotros mismos Hacemos nuestros productos Tanto de limpieza De belleza Este Podemos sustituir Muchas cosas A través de un botiquín Básico Y tener como Los alivios A la mano Como dices El dolor de cabeza Pues acudes rápidamente A la menta O al pastéis El estómago Pues el digitsen La niña Empieza a lo mejor Con el problema De cólicos Bueno pues rápidamente Lo puedes solucionar Sin tenerle que dar Un medicamento Que además de todo No sabes Si puede estar Indicado para Para tu hijo Para tu niño Que está chiquito Y Y a lo mejor Son cosas Que en la que No debiste haber gastado Para ir a un pediatra Sino que era una cosa Muy simple Que lo podías haber solucionado De la manera más sencilla Posible Si con esto nos apoyamos Para tener un equilibrio Y me encanta Porque un frasquito Es para toda la familia No necesito Ya pasé por esa etapa Pero de pronto tenía El medicamento pediátrico El medicamento infantil Y luego el de los adultos Y se acaba caducando Y al rato era Tómate uno Pero después otra cosa Para el estómago Entonces aquí tenemos Un frasquito Que nos sirve Para toda la familia Para toda la familia Desde el inicio Al final de la vida Y nos va a apoyar A todos Completamente natural Mi cuerpo no hace resistencia A los aceites Y totalmente seguro Para todos La verdad es que Está maravilloso Me encanta Y si me gustaría Que pudieran dar Sus redes sociales Para ver a donde Ellos pueden contactarse Con ustedes Uno Para consumir O sea que puedan ellos Comprar Hacer uso de ellos Y dos Al que le Este interesó Tener un ingreso Pues que Que maravilloso Claro que sí Mira con mucho gusto Nosotros nos pueden encontrar En las redes sociales En Facebook En una página Que es Vitaterra Y en EsenciaVital.com Pero también Nos pueden ubicar A través de Nuestros Whatsapp El mío es El 55 52 15 27 15 Yo estoy En el 55 26 53 83 30 Y si tú Mencionas Que viste el programa Pensando en ti O si nos vistes En Mujer FM Bueno pues vas a tener El derecho De entrar En esta parte De la trivia De unos regalos Que nos van a dar ¿Qué regalos nos van a dar? Mira vamos a regalar Dos membresías Este Para que la gente Que quiere entrar O que tenga Esa intención De tener Un ingreso Extra En su casa Le podamos explicar Cuál es el proceso Y de qué manera Se puede ayudar En su parte económica Y también vamos a regalar Unos aceites Vamos a regalar Dos mentas Dos lavandas Dos limones Que tienen como Usos múltiples Les decía hace rato Que tienen más de 100 aplicaciones Obviamente esto va Con la explicación Completa De cómo lo pueden utilizar Y tienen la factibilidad De poder entrar A nuestros grupos De Whatsapp Y nuestros grupos De Facebook Donde pueden aprender Mucho más Sobre nuestros Maravillosos aceites Bueno pues La verdad es que Ya lo escucharon Está fabuloso Y bueno A mí sí me gustaría Que nos mencionaran A nivel personal Cómo has crecido Con doTERRA Bueno Para mí doTERRA Les decía hace un momento Ha sido un parteaguas En mi vida Yo venía de una De una carrera profesional Bastante exitosa Y bueno Eso se tuvo a través De mis embarazos Ya saben que Todas las mujeres De repente Esa parte Nos frena un poco En la parte Profesional Sin embargo Pues mi inquietud De seguir haciendo cosas Seguí buscando alternativas En algún momento Paola Erremann Me presentó Los aceites Como para este punto De eliminar tóxicos En mi hogar Ya que mi esposo Y mi hija Sufrían Como de ciertos Malestares Y me pareció Maravilloso Poder conocer Esta alternativa Y así fue Cambiando mi vida Hoy en día Pues nosotros Ya prácticamente Hacemos todo En relación A doTERRA Ahora de manera personal Yo he tenido Un crecimiento Profesional Y personal De una manera Impactante Para mí O sea Fue retomar Nuevamente Poderme empoderar Poder empoderar A otras mujeres Nos hemos convertido En líderes De grupos importantes Hacemos obra social O sea Hacemos una infinidad De cosas Que realmente A nivel personal Y a nivel Moral Físico Este A nivel De sentimientos Para dar A las otras personas Nos hace crecer De una manera Impresionante Como personas O como individuos DoTERRA Para mí De verdad Es una empresa Como nunca había visto Yo antes Empresa alguna En las que yo había Trabajado ¿No? Ay muchas gracias Para mí Bueno yo Soy Estudié mi carrera Universitaria Trabajé mucho tiempo Y cuando nació Mi hijo Tomamos la decisión De que iba a estar Como formadora De seres humanos Me dediqué A mis hijos Cuando nació Mi hija Tuvo problemas De salud El primer regalo Que tuvo DoTERRA Para mí Fue la salud De mi familia La salud física Y después Llegó la parte De negocio Que representó Como dice Mitz y ser Primero me encanta Ver que los demás Pueden tener Una salud física Y después El convertirte En un líder El poder tener Un ingreso Sin descuidar Lo que yo quería Que eran mis hijos Entonces ha sido Un regalo maravilloso Me encanta Porque yo conocí Doctora por los aceites Cuando conoces Un poquito más De la filosofía También sabemos Que cuando usamos Un aceite esencial Estamos contribuyendo Para que los productores Tengan una calidad De vida digna Y estamos regresando A nuestra sociedad Y a nuestro planeta Un poquito De lo mucho Que nos da Que nos da Que eso me encantó Muchísimas gracias Pues gracias Gracias por estar aquí En este espacio Pensando en ti Y ya lo sabes Nos vemos la próxima semana Si lo crees Lo creas Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Cadena Internacional Presentó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!